Muy buenas pilotos Leafs, el día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que sería uno de los íconos más importantes y el cual fue el causante de que la economía del juego estese sobre los cielos fue el causante que dispare el Plex a los valores actuales y es que vamos a hablar directamente del por qué y qué lo ocasionó si bien nos encontramos en el nanonúcleo dorado que fue el objeto que disparó la economía del Plex disparó el precio elevado del Plex y es porque la inteligencia artificial con los ajustes que nosotros pongamos va a realizar todas las funciones de lo que sería el PVE y es que aquí nosotros podemos tener el comando de que no salte la nave a más de un sistema que se quede directamente en el mismo sistema y también te permite lo que sería la distancia en que va a saltar de misión en misión porque solo vamos a realizar misiones de encuentro y es que estas misiones de encuentro las puedes realizar en las famosas islas que son sistemas solares donde se concentran una buena cantidad de misiones y evidentemente para conseguir esto vas a tener que comprar ya sea directamente con AUR o ya sea con los Tesseract si no más recuerdo y con AUR son prácticamente como 20 dólares o 500 AUR para activar esta idea una vez activada ya son todas las naves pero a su vez tienes que activar lo que sería el nanonúcleo pasarlo de una fase de dorada, de morada a dorada y es que cuando activamos el nanonúcleo ya dorado podremos tener más de un atributo principal nosotros nos enfocamos en este nanonúcleo que es de termomagnético uno de los mejores que tiene el juego para el tipo de nave acorazada ya que aumenta un 22% tanto en electromagnética para láser y daño térmico para láser y de ahí tenemos también los que serían los atributos secundarios que se deberá mejorar con los recursos que generalmente se usa para la mejora de estas naves de estos nanonúcleos en especial y es que cuando vamos a la parte de ellos en mejorar los atributos los básicos aquí van a requerir estos tipos de insumo y los avanzados también van a requerir un tipo de insumo como los podemos observar aquí ahora si bien los avanzados tienen una ventaja sobre los atributos normales básicos y es que tendrás una biblioteca de protocolos de aprendizaje esta biblioteca de protocolos tiene niveles del 1 al 10 estos niveles solo los podemos conseguir mediante el análisis de los nanonúcleos dorados dios morados cuando nosotros encontramos un nanonúcleo morado como el que está aquí que esta es una valgón es una guardián al poner a analizar nanonúcleos nos va a dar estos atributos que podremos mejorar serán puntos que se integren a tu biblioteca de protocolo de aprendizaje no son transferibles, no son comerciales no son absolutamente nada más la única función es realizarla de esta manera tú pones expansión vas a pagar una cantidad de 12 millones de ISK y el nanonúcleo se pierde pero los puntos que te indica aquí son los que van directamente a tu biblioteca otra manera también para generar recursos puedes reprocesarlo esto va a depender de tu habilidad de reprocesamiento donde es la de procesamiento de chatar y esta te permitirá tener los recursos que son utilizados para el mejoramiento de cada uno de los atributos no te la recomiendo con dorados, morados pero si servirían para el mejoramiento de cada uno de los niveles es mejor comprarlos y utilizar mejor el nanonúcleo morado para la mejora de la biblioteca sencillo y por qué esto dañó el valor del Plex y lo subió y es porque al ser automatizado tú no necesitas la supervisión de un ser humano o una persona ahí para vigilar o para atacar en cada una de las misiones ya directamente la guía va a hacer todo el trabajo pesado por ti lo único que tienes que preocuparte es que las misiones de encuentro estén activas o tengas misiones de encuentro cercanas tendrá un tiempo determinado son 29 minutos por cada misión de encuentro lo único que tienes que hacer ya con un buen fiteo y una buena subida de tu nanonúcleo es activar la IA y que haga el trabajo todo por ti simplemente se pone este botón y automáticamente realizará todo por ti tú no tendrás que preocuparte es totalmente ilegal porque el mismo juego te lo permite así que eso sería todo por hoy espero que te haya gustado sé que es largo el video pero vale la pena aprender algo nuevo del juego hasta luego hasta luego